Profesores, padres y estudiantes celebraron con Bicocho y Todo el quinto aniversario del inicio de la construcción de la Escuela Básica del Cruce de los Basilios, aquí en San Francisco de Macorís. La celebración se realizó el pasado miércoles a las 10 de la mañana. Bueno, hoy estamos celebrando con tristeza, con dolor, pero con júbilo y alegría los cinco años del inicio de construcción de este centro educativo del Cruce de los Basilios, que como ustedes ven está prácticamente terminado. Solo la inoperancia, la vagabundería, la corrupción, la impunidad y esencialmente la falta de voluntad política que existe desde el terremoto navajo y desde el gobierno dominicano, es lo que no han permitido que estos niños, estos jovencitos de esta comunidad de la cordillera septentrional, que también son dominicanos, igual que todos y cada uno de los que vivimos en la ciudad, podamos tener con alegría y con júbilo un centro educativo. Es una vergüenza nacional que cinco años después de iniciar cinco aulas educativas, no haya manera de concluir. Y en el TN, Robinson Polanco.